¿Por qué debes ser primero mi cónyuge y no mis hijos? La base de la familia es el matrimonio. Para construir una familia exitosa, necesitas colocar cimientos firmes basados en un matrimonio unido y feliz. El mejor regalo que puede recibir tu hijo es crecer en un hogar en el que sus padres vivan en una relación de armonía, amor y respeto. Antes de ser madre, eres mujer y esposa. Por lo tanto, tu esposo debe ocupar el primer lugar en tus atenciones, claro, sin descuidar a tus hijos. No olvides que en el altar prometiste dedicar tu vida a amar de forma incondicional a tu cónyuge. Tu esposo y tú forman parte de un equipo llamado matrimonio. Ante las dificultades sabrán que se tienen el uno al otro para encontrar la solución. Al principio son dos y al final también. Tus hijos van a crecer, se van a enamorar, se van a casar y se irán de tu lado a formar su propia familia. ¿Pero qué pasa con tu matrimonio cuando los hijos ya no estén? Quedará un vacío y se darán cuenta de que no tienen de qué hablar ni nada en común que los siga uniendo y por consiguiente viene la separación. Si no quieres que esto te pase, desde ahora prioriza tu matrimonio, dale su lugar, pónganse de acuerdo para corregir a los hijos y no darse la contra delante de ellos. Ambos deben respaldarse y las decisiones importantes tomarlas siempre entre los dos. Si se respetan y se perdonan todos los días, harán que cuando los hijos ya no estén, vivan su segunda luna de miel y empiecen la mejor etapa de su relación.